Este es el nuevo Custom Cross, modelo que en 2018 presenta Custom Yachts al mercado local, siguiendo la tendencia actual de embarcaciones de menos de 10 metros de eslora con motorización fuera de borda. El Cross está desarrollado sobre un probado fondo de la marca como es el del Custom Special, del que se produjeron hasta el momento alrededor de 500 unidades. El rediseño de la popa, que divide en dos la planchada y el agregado de un bracket para el motor, se integra con naturalidad al resto. El casco tiene una V moderada en proa y cuatro cantoneras por lado, con características propias que le dan una navegación suave y con buen deslizamiento. El cockpit tiene buenas dimensiones y comodidades con dos asientos enfrentados. Buena transitabilidad y el asiento para el timonel de buen tamaño y con una correcta posición para el acceso a los mantos. Una tolbilla puede cubrir el sector dando protección, además de permitir armar un cerramiento integral. La calidad de la tapicería del área es destacable tanto por las telas como por las combinaciones de colores. Al parabrisas envolvente, por dentro se lo valora por el ángulo y altura adecuados y por fuera por el toque de deportividad que aporta al diseño del modelo. Accedemos al interior a través de una puerta doble y nos recibe un ambiente luminoso y con buena altura. Tiene una configuración convencional con una cama doble hacia proa, dinette sobre la banda de estribor, un generoso sector de cocina enfrentado, baño completo compartimentado y conejera hacia popa con ventilación y luz natural. Trae un equipamiento de serie acorde al producto al cual opcionalmente se le pueden adicionar un calefactor, barra de esquí, navegador y demás elementos habituales que el modelo permite. El Cross está construido íntegramente en plástico fibra de vidrio reforzado y tiene muy pocas matrices, consecuencia de modernas técnicas de fabricación que facilita la producción y que aportan mayor solidez al modelo. La Comunidad de 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 la La motorización fuera de borda en esloras cercanas a los 9 metros es una tendencia de muchas industrias y que en nuestro medio también tiene una aceptación cada vez mayor. Sin restarle méritos a los motores dentro-fuera, la opción fuera de borda tiene un montaje más simple a la embarcación, menores costos de instalación, brinda muy buenas prestaciones y permite mayor espacio habitable en el cóctex. ¿Cómo ve la marca este modelo precisamente en comparativa con los otros que tiene en catálogo y dentro del mercado local? Bueno, este es un modelo más deportivo ya del conocido Specer que ya está, digamos, casi con 500 unidades en el río. Lo diseñamos para poder propulsarlo con un motor fuera de borda de 200 caballos o 250 y bueno, es una lancha, digamos, con las comodidades de un crucero deportivo. Si bien la embarcación puede navegar correctamente con menos potencia, creemos que 250 HP es una potencia ideal para el Custom Cross. Las nuevas motorizaciones fuera de borda tienen un bajo peso en vacío y altas prestaciones. Tiene las líneas del Custom Special, pero con el fuera de borda y algunos cambios en su estética, cobra un carácter deportivo y la versatilidad de lo que habitualmente conceptuamos como Cross. En este caso, Custom Cross. Te agradezco que nos hayas permitido probar esta unidad y te hago entrega como final de nota de las gafas de Unión Pacific. Gracias. Vamos. Ya estamos con las conclusiones. Custom Cross. Custom Cross. Último lanzamiento de esta marca en nuestro medio y comienzo hablándoles de las características generales de esta embarcación. Tiene una eslora total de 9,14 metros, manga de 2,85 metros. El calado del casco es de 40 centímetros. Puntal 1,43 metros. El rango de potencia admisible va desde los 200 a los 250 HP, siempre fuera de borda. Depósito de combustible, 300 litros. Depósito de agua potable, 200 litros. Está habilitado para 8 personas. Sobre un probado y eficiente fondo, del que el asticiero produjo alrededor de 500 unidades, como es el del modelo Special, se desarrolló este Custom Cross con motorización fuera de borda. Por su porte y comodidades, este modelo es mucho más que una Cudi, sobre todo al momento de evaluar las comodidades y la altura del interior. Con una cama en proa, dinette, cocina, baño compartimentado y conejera, tiene las características de un versátil Day Cruiser. El rango de potencia que sugiere la marca tiene un tope en los 250 HP y tal es el caso de la unidad probada. Es un Evinrude E-Tec con 6 cilindros en V y 3.3 litros de desplazamiento. La hélice es paso 18 pulgadas. Este es un motor de alto rendimiento, con mucha tecnología y bajo mantenimiento. El peso en vacío es de 238 kilos. Esta potencia mueve con soltura al Custom Cross, dándole una rápida salida a planeo y muy buena actitud de navegación. A 4.200 RPM tuvimos una velocidad crucero promedio de 20 nudos. El máximo son 5.500 vueltas, con lo cual el GPS registró 28 nudos de velocidad final. El consumo estimado nos estaría dando alrededor de los 18 litros hora, siempre a potencia de crucero. Desde el puesto de mando, muy cómodo por cierto, se tiene buena visibilidad hacia el exterior. Concluyendo, este nuevo Custom Cross 2018 tiene muchas virtudes y características como para ser muy bien recibido en nuestro medio. ¡Gracias! ¡Gracias!